Muy buenas poca amigos Aquí estamos en un gameplay cutre Compramos la 3D de ZeroFactory Reunimos a Terrestri y compramos Capture Ahora también Estamos re emocionados Si nos la regalaron Dios mio se siente tan bien no tener 3D Dios mio los que se la creyeron Citra eres el unico amigo mio Bueno acá vamos a ver un gameplay cutre de Sol y Lunar Si versión Citra del demo Bueno no grabamos una pantalla chiquita porque No sabemos editar eso Mal, somos tan cutres Si somos tan cutres que editamos para el norte Mal Bueno acá esta Facu, mira la región de Alga que es sexy Bueno adivina no se siente así que el se lo pierde Si mira estos FPS es puto Si te relaje ahora Bueno es Citra, espero que mejore mucho mas Citra Bueno ya lo habia jugado igual un poquito la demo Y ahí casi en la parte de la prueba se te la guia cada rato Después si caminas normal anda bien Pero en las peleas Ahí estamos Te agarras los huevos con las peleas Dios mio estamos dando un paso a darle una La velocidad Empezaste rápido y ahora me jodes puto Fago dice que el personaje se parece a mi Y le doy un poco la razón Como el se parece a Lily No le parezco a Lily Y ahí me llega la carta de Grenilla De Grenilla Ahí bueno Querido Sun Si estas leyendo esto significa que se escribiera Se escribiera Se escribiera tío Antemolaba Mal no porque si le estas escribiendo Ash Has llegado a la región de Arara Espero que lleves bien al ajetreo de la mudanza Sigue Que tal esta Grenilla que te di Le encanta el calor Por eso no aguanta el Blasto Lo hace un poema no? Mano Si que te aseguro que estará muy bien en su salsa la Lola Que mejor lugar que un paraíso tropical Para elevar dientes combates Y perder las ligas Mientras tanto yo me iré a recetear ahí La carta esta filmada si tampoco figura el remitente en el sobre No de verdad Se han olvidado de escribirlo Que raro es Ash Que raro es Ash Ahí estoy yo Y Miguel Kogan en la Pokeball Va a ser tuya Si se vea ese cosito es porque Bueno es por el Citra Si Encima probé como 50 Citra Si este es el que mejor me ando Que lógica no? Nosotros somos bien pálidos y nuestra madre es Nigga Yeah, Nigga motherfucker Su venga tenemos que ir a empoderar y ayudarme Bueno aunque en realidad esta Es porque si vos elegís a la versión negra tuya Ah si Tiene más sentido Mal Pero capaz que no se No tomaste mucho sol y listo Mal Perdonen la música del juego Pero bueno es que Es así Por Citra Lo van a ir mejorando Oh Ciudad Jaulí Esta es la última versión Y encima esta configurada para la demo de Sol 1 Por eso Digamos anda más rápido esta Si Ya tenemos 3Ds es mi meta Oh es la copia de ti lo que soy Es R-Poof Si Se lo van a comer Te revelas R-Poof Ay me voy a hablar Dios mio ese macho Dios mio Siempre hay gente ahí con macho No me pregunten porque no se Jajaja Bueno 3 minutos vamos y ya es la intro mas lenta del mundo Ya 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 Fabri Te odio Jajaja Puta vida A ti no Bueno entiendo a los que les esta aburriendo este video No quieran verlo pero Si quieren ver como nosotros nos emocionamos Capaz que empiezan Bien dicen Oh dios mio Por que Dios cuando salió Si Cuando decimos que tenemos que Citra Lo sacan al video Jajaja Pedazos de pobres El like al video y se abra la mierda Jajaja Bueno Y aquí la gente no se saluda diciendo hola Si no AKRORA Jajaja No scenes ama Jajaja AKRORA Acabra bueno de跟arnos Te lo perdiste puta Naw mentira MENTIRA TE LO PERDISTE PUTO ARORA señora Bueno este gameplay no van a durar mucho Claro vamos a ver aa asi que vienen del canto eh Jala Jaja Esto no dura mucho pero si va asi Mal Pero bueno vamos a cortar algunas partes para poner pausa un momento por favor mientras mientras tramito el patrón no tardará más de unas horas ok parece como que no sabemos leer de vez en cuando faltaría más y me voy se va a hacer una japa las cosas de palacio van despacio si van muy despacio bueno en alguna no vamos a leer y solo vamos a ver bueno vamos a movernos no mira estamos caminando está dando sin lag encima a la argentina a ti también tío bueno y ahí es donde yo conozco a fabri que es bien miga y se pregunta dónde está facu y facu es lily aunque no aparece en la demo no tú te llamas sí aparece sí pero tenés que esperar a que sea tal hora de la noche o si era no me acuerdo si tú es un placer sí y tú ya me llevamos a ver y yo me llamo ti lo encantado tío que cosas yo me había mandado aquí a hacer una voz de favorita voz de idiota para remorreándome a hacer los recados de aburridos y mira a quien me eeeh vaincra mira a quien me encuentro mira a quien me encuentro ya tenía ganas de conocerte eeeh jajaja y ahí está la mother fucker si así que chilo eh veo que mi hijo ya está haciendo migo ok quiero ver a mi graninja por favor jajaja usted es su madre un placer señora jajaja jajaja igualmente y como dicen aquí jajaja 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 dios mio estilo a veces me parece tan retarde la verdad mirá me recuerda a tanto Fabri jajaja 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 mira yo tengo que esperar aquí un rato pero vosotros podréais salir por ahí y tomar la fresco jajaja jajakaja jajaja 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 eh calate jajaja por eso soy este esa인 tan, tan quemado bruja jajaja pero , Pásala bien tío Pásala bien Ay dios mio, si madre Me iré y no volveré en un año Y tu no sabes nada de mi Avancemos fuerte Si, tengo un Grinillo super potente, bien OP Con fortelazo y... Perfecto De la pelea, acá vienen los turros ahí Ahí viene el Kevin y el Brian Vale, ahí estoy yo, voy a pelear contra mi show Anda mira, una cara Una nueva cara Una cara nueva Este pringao no sabe lo que le espera Pringao Vamos a hacer mierda Acá tengo a Donald Trump en el bolsillo ¿Qué pasó? ¿Con cuál se juega? ¿Con este? Si, con este se mueve ¿No es serio? Fabri se fue, no sé, hace ricos Bajaste Slap pa caray Y ahí está Fabri Estos liantes siempre lo están robando Los Pokémon a todo el mundo Es mío, el Tien School no sé por qué No lo da más o menos El Tien School no sé 50 a 50 Eh, ok, que te lo has querido Los Pokémon son nuestros amigos Nos vamos a salir por el culo Mal no? Con esto tenemos eh, tú no has querido hablaremos a Mao ¿Cómo se mueve? Si no, alto rapero ahí La cara y todo esto Son, tú también llevas un poco más, ¿verdad? Si, tengo mi Granilla Super OP Ahí está, Fabri y yo contra el Tien School De hecho sos vos, pero bueno Mira Fabri, estamos a punto de pelear tú y yo contra Ya contra el Johnny De hecho vas a pelear vos, no Fabri Si, porque no, es peleador Tu le ganaste al botón del Trump Vamos a ver, ahí sale mi Granilla, por fin Aunque no lo puedo ver en Gekogash Mierda Vamos, vamos Perdón por el lag tremendo Paaaa Aprovechela Si, aunque es un poco si te das cuenta anda bien Anda bien, anda bien Anda rápido Vamos, vamos, vamos Saca de las ramas que tenía que reventar Esto va por ustedes, mexicano Claro, es por él Bueno, como ven la pantalla de abajo no se van a ver Así que no van a ver apretando mis Shuriken ¿Y qué es? Sato Chin Koga Oh, es hermoso Si se da algunas manchas es por el Citro Fabri ¿Por qué se da una mierda de esta piquima? Bueno, a ver, tiene Shuriken de agua, golpeado Todo el equipo y Tajo Umbrio Lo que tendría que tener en vez de Tajo Umbrio Es... Corte Nah, que es Tajo Umbrio Joycon Mesa Shuriken Yo que usa Tajo Umbrio, boludo Ahí apete Mesa Shuriken Vamos Grincha Sácalo, sácalo de tus piernas Mesa Shuriken Dios mío, ese hermoso El Citro es hermoso Vamos Grincha Golpea a esa perra del Alcán A ver no me mandaban el video por joder con Donald Trump, ¿no? Nah, no creo Le cerraban el vipi Bueno, yo tengo miedo a la vez eso ¿Ves? ¿Por qué, boludo? No sé, tipo, estamos jodiendo con cosas políticas graves Me cago, boludo ¿Qué poquetúr no hace eso? ¿Qué no hace ese pecado en Pokémon? Eh, Premo Bueno, menudo ramazo Los has dado a estos críos Crío, tu puta madre Los ha ganado los dos No quería que ustedes se lo sepan Nos vamos a chivar a las jefas Vais Oh, fuoh ¿Qué onda con eso? Eh, eh, pero esperenme Inviten A ver, dice Fabri Fuoh, ripálido A la España A ver, voz de Fabri Está claro que si tienes a tu amigo contigo No hay nada que te pierda Eh, ni que hablo así Eh, Harry Pero Fabri, estás en la droga, ¿no? Oye, Temo, que vamos a llamar Nenilla, ¿verdad? Mola un montón Obvio, tu Fabri es una garrafa forrada Me metí por aquí Es que te voy a enseñar mi pi... Eh, digo el centro Porque bueno, así que paso Y cura los míos Del centro De mi Pokémon Este negro Me va a robar en cualquier momento Me va a robar en cualquier momento ¡Ey! Ahora sí te roba los perros No sabe nada Ay, Dios mío Ok Una hora más tarde Tira un poco de la silla más para acá Porque yo no me puedo hacer tu huevo Ahí está, mucho mejor Te estoy corriendo Bueno, así, ¿cortamos esta parte? Bueno, ya acá termina Eh, no, cortamos y adelantamos un poquito más Bueno, vale ¿Con qué se ponemos esto? Eh, pausa con la B, boludo ¿Está? Bueno, ahí volvamos 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 Ahí volvamos Llegamos hasta la montaña Después del montón de lag Bueno Después de muchas horas de lag El loro de Facu mordió a Fabri ¿Qué pasa? Acá está Pepe Está más de pocavisor Pepe no Lo necesitarás por las Oscar fotos Pepe se quiere ir a un ventilador que está encendido Es un puto suicida Tiene una atracción sexual Dios mío, te da las cosas en el aire y la agarra Si Es el pokevisor, no la agarra Ahí a mis esperanza Eh, con el pokevisor podrás sacar fotos cuando notas la presencia de un Pokémon ¿Viste al Pikachu? ¡Caa! Dios mío, da miedo Pikachu.exe te lo regalo Ja 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 Y te voy a dar a mi Pikachu елен Tiene nada que enviar a tu granillo Oh, mio, perro ¡Puah! ¡Fua! ¡Dio rápido, cabrón! Pikaechu.exe se ha unido al equipo Bueno, perdonen si, en realidad en Citrus se tendrá que ver el HD Pero le saqué el HD para que ande mejor Porque andaba con un lag tremendo Yagmo Yagmo, tiene que haber uno escondido Yagmo está escondido por aquí Yo estuve media hora buscando un Yagmo Pero afuera de la cueva Y él acá ¡Que comience la prueba! ¡Comience la prueba, hostia! ¡O se derriba, tío! ¡Dios mío! Esto se va a ir más de 20 minutos Queremos pegar mi Shash ¿Quieres saber por qué visor? Ven Pepe, vamos a capturar a un Yagmo Bueno, al menos a verlo y a matarlo Hijo de puta ¡Oh, Yagmo! Tengo la cámara con el botón deslizante Puedes cerrarlo, si, si, si No tenemos 3S, lo que tú quieras Listo ¡Qué foto, huachii! No está mal Un selfie o un selfie con el Yagmo, eh? Para que no sé cómo... Pero quita la fecha ahí, coño, que los disfrague a todos No, no es eso, pero es que no sé... Ahí está, ahí lo puedo mover Ahí está Ya lo saqué bien 50 fotos después Mal Ah, ya hay que matarlo, ¿no? Si Yagmo se ha asustado y se ha avanzado sobre ti Hostia, terrible Mua, Pepe Más antes que antes, digo, esta Si, esta Yagmo, que hermoso Si Y ahí se va un pequeño profesor coquillo por aquí Jajaja, malo A mí me ha gustado ¿Ve? ¿Que coca? Te colaste, hijo de tu madre No, no es lo que estamos, a mí antes que no se Si Pero te lo digo, te sigo Dios mío, él tiene lepra el sí Si, bueno, a ver, perdón para con el inventario ese Fue un chistazo de negro Ay no, matale, siempre Está jugumbre ¿Por qué está jugumbre, no? No se, porque se ve cool No, a mi se ve cool con él, me dice Shuriken Si Pepe me mira Tranquilo Pepe Tanto Villa Shuriken como Dragon Crow Vale, como no lo maten, nos vamos a cagar en la concha No matas Si, CRITICO La verdad no me esta gustando que sea asi Digamos toda la mancha eso Ta 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 Que pasa Pepe, no te gusta la demo Estamos jugando en 3DS A quien engañamos Pepe Ni tu te la creiste Muy bien, has conseguido sacarme la primera foto Ay perdón, había olvidado comentar Si, asi se inventa la selfie verdad? Más de Nakukui Tipo Dragón y Pikachu Si, bueno, te quedan 3 más super a la prueba Vamos a sacar fotos Ay, pero si esta fobri por aqui me va a robar Ah esta justo Fua, me estan dando rápido ahora Si, aprovechemos Aprovechemos, primero que las FPS estan a full ¿Quieres encender el Pokevisor? No, no lo quiero encender No, no lo quiero encender, por eso te siento Pero tampoco que dexp No se pepe Uh, je puta idea Dale Mierda Le saque Le saque Ah, te cabe Chori Yangmo No es mi culpa Rápido, rápido, rápido Anda rápido, anda rápido No nos lagues esta parte Por favor, no nos juegas Citra Bueno, mejor que la anterior Si, mierda Bueno, el mini Kukui desaparecio Si Adelante Gran Ninja Lo voy a gritar aca rato Mierda Tranquilo, estamos jugando al menos la demo Es lo que cuenta Si Chicos, el video se va a acabar cuando veamos a Green Charge Hasta que vamos a Green Charge esta cosa en la patada Si, igual de vez en cuando vamos a cortar un poquitito Si Bueno, para Kevin Misuriken Déjame gritarlo Gritalo Espera, Diana lo hizo Gritalo cuando se termine la gira Misuriken Paco me tocaste la boca Que, 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 que Que puto asco esta vez al lado Uno No jodas, que le quitas a verga Te odio Misuriken no sirve para nada Que arda Contra los young monos y ruedas No tiene ningún efecto Podés use el coso El tajo umbrio Y usa dos golpes por qué Puto aserte Ha usado plakage 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 Bueno Podemos ver al Ninja Ash antes Si llama a un ayudante ahora Osea vamos a darle Misuriken a muerte Ah, no Bueno, quería que salga ahí Bueno, pero Era mejor coso Verla con el dominante Y va a ser más de pico Y no voy a llamar dominante creo Porque es cosa ¿Qué pasa Pepe? Esto es un hincha pelota Ve ahí Pepe Vamos, otro El último El último El último Se la dio toda Ya te cargo La canción me falta tres fotos Dos fotos más me faltan Eh, no Falta ahora Hakamo Y después sale el dominante Ah, sepa Tres y veintiuno Vamos Esto se puede Pepe Esto se puede Cuando tú sueñas se puede Fotografiar otra Saca a tu loro Agarra forrer Ah, bueno Bueno, Fago también tiene su loro Listo Corre, corre perra Aprovecha 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 el bug No saltes por ahí O creo que sí, había que saltar Sí, sí, daba igual Corre perra Corre Aprovecha el bug Era por ahí ¿Podemos salir ya? No, hay que sacarle una por allá Por ahí What? Nos perdimos uno Creo que no había que saltar, Fauri Creo Mierda Hay que subir de nuevo Pepe, ayúdanos Pepe ¿Para subir rápido? Yo subí Aprovecha el bug Aprovecha el bug Cuidado, no saltes Por ahí, por ahí, por ahí Ahí está Ahí está Dios, qué culo, justo llegué con ... пол de audio Vale Nota la presencia de un Pokémon Bebebebebebebebebebebe ¡Ale, dale, dale! ¡Ah! ¡Afec falta bolvóen ! ¡Jaja! Bolvó, perdón! Es que justo de vez pensaba que se iba a lanzar a ver si Nota la presencia de un Pokémon ¿Quieres acercar el Poképizer? Peep dejas arrascarte Uh, encima estás corriendo re loco este Está re drogado Eh, puedo tomars yo Puedo tomars yo Tendré meter a sporty carveda 바 Ya está Re bueno, loco Tengo que ser fotógrafo en el futuro ¿Qué pasa, Pepe? Vamos a ver a Hakamo ¿No? O Shangmo Hakamo... Ah, Hakamo Hakamo me gusta El que no me gustaba era como... Digo, no me gustaba porque ahora sí me gusta No sé, era algo raro ¿Qué pasa, Pepe? Me fui a Digimon a todo el malo Ey, sí, hoy usamos Pikachu No, no Saldaríamos un poco Ah, ya le tajó un brío Ah, no, pero es siniestro Golpe aéreo, no seamos fuera ¿Qué pasa, Pepe? No lo mato con un golpe aéreo Tal vez no, pero igual el golpe aéreo Al menos es tipo lucha también Y por fin vamos a ver el tajó de aéreo Porque siempre es el tajó de aéreo Y... Sí Miso shuriken Bueno, no es tajó de aéreo, sino que es el golpe aéreo Señor Francisito, Miso shuriken Fua, ¿viste que se movió? Sí Qué animación, papu Mátale que... Tipo, eso lo dio sin las, boludo Un pez, hijo de tu madre ¿Lasó a un Miso shuriken? Eh... ¿Para rematar? Como quieras Cara de susto Oh, Dios mío, ¿qué es eso? What the fuck, Pepe? Perdón por todas esas cosas, boludo No sé si me molesta Sí, etcétera Me da bronca Bueno, al menos estamos jugando Sí La velocidad y ya... Ah, por la cara de susto A la verga, hay golpear, nomás Al loco Ah, ya sé cómo sacarlo Pero tenés que pasar un segundo el video Eh... Uno, no falta nada ya para los 20 Sí No queríamos hacer este video más o menos 20 minutos Pero bueno Hay que verlo ya Igual si no, lo puedo partir en parte 2, ¿no? O lo dejamos justo en 20 minutos Nada, hasta hoy ya falta poco igual Tenemos que salir nomás Y ya pelear contra el dominante Y Grain Shush Tu 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 ¿Qué pasa, Pepe? Estás enojado Te vas a otorgar a 3 Pokémon Oh, oh Ah, te quiero a los Kakamon, ¿no? Uh... Ah, no, no Sí, a los Kakamon Ahí viene el dominante Tengo que ir al dominante, ¿no? Sí, sí Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Venga, mi perra! ¡Aprovecha el bug! Aprovecha el bug, aprovecha el bug ¡Por ahí no! ¡Retozo estás a morir! Ahí viene la escena Espero que no se pongue La escena es súper épica Acabas que capturan Rockraff en el juego Sí Corre, corre, corre Y esto es... Está bueno el paisaje ¡Dios mío! ¡Leg! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Justo, tenemos que meternos acá en el medio Para que nos visen Sí Ah, tardamos un poquito ¿Qué? Cronga ¿Quieres encender el Pokepaizor? Sí, el Pokepaizor ¡Pero vamos! ¡Vamos, Rotondex! Aquí le vas a enseñar Cómo detener a un Hakamon ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué onda? Ahí está Foto Eh, amigo Selfie Hola Espera ¿Qué es eso? Yo digo que no quiero sacar foto Ah, aprieta mal Ah Te mueve Ahí está Mal No, pero igual ahora cuando Saquemos Sí ¿Qué coño? Laje el ordo Dios mío Ahí está Ahí está Hakamo ¿Sabes lo que te digo, Hakamo? ¡Ven a mi perra! ¡Ven! ¡Tipo la cara de pelotura que tiene! ¡Me va a matar! Dios mío, sabía que no tenía que juntarme con Fabry ¡Fu! ¡Aún es enorme! ¡Aaah! ¡Qué caro! ¡Me cago! ¡Me cago en la cola! ¡Jajajaja! Y ahí Pam, pam Pam, pam Música de dominante ¡Ven! Este es para Kale Que lo juegue a él Gracias, no, pero, brí Dale pro Espera, no pago en Pepe en mi hombro porque me está jodiendo la vida Destruya a ese Hakamo Vamos, Pepe, que destruye a este A ese Hakmo Hakmo No, sin Digimon para nada Vamos, envuelve a tener una loseta, perro Esencia especial aumentó Uh, garchas Vamos, de Koka No sé por qué apreté la barra espasadora Sí Es para que iban tan rápido, ¿no? Malo Pero Ninja ¿Quiere Koka? Koka ¿Quiere Mekimene? Bueno, sí Voy a intentarlo lo más rápido posible, chicos Sí, dale 36 y 36, están justo Sí, vamos, ¿quieres? Y rápido Ah, sudame la Aijin Veta Sudame la Aijin Aprende el sudame la Aijin Que es el golpe aéreo Para los japoneses Aprende en español, por favor Eh, golpe aéreo Sudame la Aijin No sabía los nombres en español Vamos, golpea la Aijin Vamos, usamos a miso yurikena Digo, ah, eh Digo, ah, pues, yurikena Bife Bife, bife pa' ti Bife pa' ti Mi señor, bife pa' ti Ya va a ser Uuuuuuuuuuuu Uuuuuuuu No, ahí está Bueno, ahora supongo que se ama a uno Se ama lo bien, te ha gustado, aligerar Uh, se hace más rápido Pero se ama a alguien, tío What? Eh, sí se ama a alguien Sí, se hace más rápido Pero que se ama a alguien O si no, no voy a poder ver a la avenidas Ok, media hora ahí Jajajajajaj No, a ver, Toto No le falta que aumente ahí Oh, Dios mío ¿Por qué alguien frente a mí me hace esto? Ya va a estar Pepe Fluminante ha aumentado mucho Fluminante es ahora más ligero Ahí está, ya va Shhh, Pepe Ya me ha leado A este lo mato con... ¿Yurro es Rockcraft? ¿Rockcraft? Sí, Clifford, ahí está mi perro Yo es Rockcraft Bueno, dale Asesínalo de un tejo umbrio No, me hizo Shuriken Bueno, me hizo Shuriken Pero, mátalo Sí Mátalo, Clifford Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Si no es Pepe, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Levantes la mano, dale peo a Sakamu que me tratozó, ¿no? Si no es Pepe, mátalo, mata, mata, mata Súper, fíjate a hacer ratas ¡Vamos! ¡Venga, Nem, una hora más tarde! ¡Vamos! Pepe, me vas a... ¡Perdonen por todo este lag del orto, boludo! ¡Vale, déjame volverte loco! ¡Ve con Facu! ¡Ve con Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Ahí está, el Miso Shuriken! ¡Vale, Pepe! ¿Tengo un bechito? ¡Vamos! ¡Estamos en la parte más importante, Greninja! ¡Un año para tirar el Miso Shuriken! ¡Muy bien, ahí! ¡Venga, Greninja! ¡Venga, le está a la cara a ese perro que me encanta! No, no, si vos sacame a tu loro, me va a cagar picando otra vez, boludo ¡Ah, la verga! ¡Un solo, un solo, un solo, un solo, no! ¡No! ¡Dos! Bueno, igual, si o si tiene que hacer dos golpes, así que... Pepe, no quiero llegar al ventilador, Pepe, te vas a cagar cortando Se meteó al ventilador, boludo, no sé Aunque el Hakamo nos bate, ya estoy feliz con ver a Greninja ¡Va, no! Ahora, vamos ¿Qué pasa, Pepe? ¡Romi! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí viene! ¿Pero tú estás clifo para poderte ver a Greninja? Es un sacrificio que lo hago por beneficio, la batalla no es oficio, pero para mí es un vicio ¡Ahí está! No sé, no, alterno ¡Transpitando rimas! ¡Ahí está! ¡Por defecto! ¡Vamos, ese! ¡Ahí está! Me voy a hacer una paja mental con esto, boludo Ahí viene, Greninja, Greninja ¡Un año más tarde! ¡Un año más tarde! ¡Geco, gash, Geco, gash! ¡Vamos! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Oh, oh, oh! ¡Puá, rápido! ¡Sí, boludo! ¡Tira! ¡Qué pro! ¡Bua! ¡Dios mío, Greninja! ¡Dios mío, Greninja ya tiene el canal! ¡Se acaba de hablar la ni baja un pepe, ¿no? ¡Greninja, por fin en el canal, pros! Mis Pokémon favoritos en el canal, con su mises shooting games ¡Oh, subió la experiencia! Ah, este puto me lo marcha Está como un dominante ha usado a aligerar, otra vez a aligerar Me voy a comer un golpe seguro No, aligerar no Sí Me voy a comer un golpe seguro ahora, seguramente es más de lo que yo No sé por qué con Greninja me puse más serio ahora Dale, mata, mata, mata Mata, mata Dale, vos dejá de meterte a la sierra, ese es Pepe que tenía que hacerlo Vamos, vamos Sí, sí, todo lo que tú digas ¿Qué pasa, Pepe? Sí, 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 tu hermana es muy buena, sí, dale, dale, dale Tira, tira, tira Si es que acá el movilante ha aumentado, sí, sí, tira Lo que tú digas, sí, 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 vas a saber cuándo te va a caer el miso shuriken Te va a caer el miso shuriken No, me gustaría hacer miso shuriken, pensé que no lo va a matar Porque quiero ver cómo tira el shuriken Bien, lucha Bueno, dale, tiralo, boludo, si aumenta la potencia y va a pegar más de una vez Va a mega shin Aumenta la potencia y pega más de una vez Acerto Uy, perdón, Pepe Viva, qué hermoso Guau, boludo En serio, yo lo puedo poner en HD, pero si no, se laguea a muerte Acá modo dominante ha usado Golpe cabeza Aguanta la graninja Nah, la aguanta Es que la graninja es de papel, boludo, esto es dominante Graninja Te dijo que la aguanta Espera que eso baja como la velocidad de la luz, viste, y por eso Te dijo que aguanta Ah, bien aguanto Si se aguanta A tipo le llaman golpe cabeza y te pega con la mano Vale Vamos granilla Gira Y pum Meten un bife ¿Qué pasa, Pepe? Si fue pa' ti, dije pa' ti Pa' ti, pa' toda tu familia, ¿no? Jejeje ¿Qué dijiste de mi mamá? Jeje Y tenemos la victoria ¡Muy bien! Listo o muerto, jacamo del hurto, re porrera Bueno chicos, acá ya se va terminando el video Pero, si se comieron estos minutos, son completamente mejorescriptores ustedes Si Se comieron todos estos puntos 26 minutos Bueno, vamos a terminar este video con la pose de granilla ahí Bueno, así que, adiós Adiós Música 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 Música